Oh no, no Hielo, fuego Mi corazón envenenó Y el diablo vive en mí No tengo sueños, perdí la magia Que alguna vez sentí Por ti, por ti Y me repito, no voy a volver No voy a caer, no voy a llamar Pero vuelvo, caigo Llamo a la muerte A la suerte Al espíritu más fuerte Y me voy Y me voy Y me voy Y es imposible no pensar No perderte ¿De qué me sirve la verdad? Si no estás No pasa el tiempo, no hay razón Mi consuelo Si la luna nos unió Tanto llanto, tanto miedo tengo Hielo, fuego Mi corazón envenenó Veneno Y el diablo vive en mí Y el diablo vive en mí No tengo sueños, perdí la magia Que alguna vez sentí Por ti, por ti Y... 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 Y me repito No voy a volver No voy a caer No voy a llamar Pero vuelvo Caigo Algo Como llamo A la muerte A la muerte A la suerte Al espíritu más fuerte Y me voy 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 No pasa el tiempo, no hay razón Y consuelo si la luna nos unió Y es imposible no pensar, no perderte De qué me sirve la verdad si no estás No pasa el tiempo, no hay razón Y consuelo si la luna nos unió Tanto llanto, tanto miedo tengo Uy